¡Suscríbete al canal! ¡Ya! Como siempre, mi gente, partir agradeciendo Los suscriptores, los likes Los comentarios, hermano Motívense Vayan ahí Vean las reacciones, dejen su comentario Su like y le dan el color del mundo ¿Estamos? ¡Bacán! ¡Ahí sí! ¡Ya, mi gente! Venimos con algo nuevo Bueno, nuevo para mí Porque no lo he visto Y eso, vamos a ver qué pasa No olviden suscribirse al canal, mi gente Ahí, César Music Se suscriben ahí Dejan la cagada en el canal, hermano Por último, dejan puro dislike Pero me dejan algo ¿Ya? ¡Eso! En Instagram, mi gente Me pueden seguir como César Music Igual, pa, pa, pa Me siguen Me hablan si son artistas Me mandan algún video o algo Le dan el color corte al mundo ¿Ya? ¡Eso! Vamos a ver qué pasa con este video, hermano Se llama Ultra Trevio Es del brother Coti el Intratable Feat de Platin Boys Santino Juanfer el Peligroso Y Axel el Boss, hermano En la casa Vamos a ver qué traen los cabros Déjenme bajar esta pantallita ¡Ya! Vamos a ver qué pasa con los cabros A ver qué traen los cabros A ver si le dan su corte O no le dan su corte A ver si se motiva O si no se motiva ¡Y eso! ¿Estamos? ¡Estamos! Vamos a ver ¿Qué pasa? ¡Dale tu corte, perro! Buena, dímelo, Platin Buena, mi hermano ¿Qué pasa? ¿Todo bien, hermano? ¿Todo bien, mi hermano? Oye, el wonky anda sapeando a los billetes Dime, hermano Que estoy con el peligro de los billetes ¿Qué? Buena, mi hermano ¿Qué pasa? ¿Todo bien, hermano? ¿Todo bien, mi hermano? Oye, el wonky anda sapeando a los billetes Dime, hermano Que estoy con el peligro de los billetes Lo tenemos amarrado Y es fin, hermano ¡Mátalo, weón! ¡Mátalo! Ya A ver A este intro Al Tengo una punto cuarenta Yo le hubiera dado un poco más de rever Y lo hubiera hecho explotar así Pero hasta plutón, conchetomare Sí, porque suena como débil ese punto cuarenta Tengo una punto cuarenta Tengo una punto cuarenta Tengo una punto cuarenta Tengo una punto cuarenta Me la engancho en la cintura Salgo pa' la calle Eso es mi fortuna Hace rato que no escuchaba algo Algo nuevo así del Coti, weón Sí, hace rato que no escuchaba nada nuevo del Coti Este temita, si no me equivoco, es del Po Parece que sí Sí, parece que sí ¡Ya! Oye, la pista está del corte, hermano La pista está del corte Oye, este loquito que me es, weón No lo callo, weón No sé quién es Santino, Juanfer el Peligroso Axel, el bueno Axel no es De Platinboy tampoco es El Coti tampoco es Está entre el Santino y el Juanfer Ahí está la weón Oye, que soy a weón Ya, este es el poquito del Santino Oye, este es el mejor hombre ahí, weón Oye, que soy a weón Oye Y le no se metan Pa' acá Tenemos puras cuarenta y toas Como que la dudón entrar ahí el loquito Como que se quedó parado ahí Ahí Como que le costó Como que la dudón entrar ahí Desde la dejamos en trío Y le no se metan Pa' acá Tenemos puras cuarenta y toas A chivella Pura en caleta Y pa' vaciartela Me pongo un gusto atrevido Y te hago rato Tengo un pocio o cigones Que ninguno factura Esto es el corte, hermano Sigan fronteando de armas Y la boca más pura Si vienen de gato Y nosotros pasando la altura No reales nada de muerte Asesinato y sepultura Que se van pa' la caja Si el R está cargado más Ya, este flow le viene más a este loco El de recién no Porque estaba como apagado Pero este flow le viene más Están subiendo mucho Y muchos ustedes actúan Si acá todos saben Que ninguno de ustedes es real Ultra credio Salgo pa' la caja Y activo el modo guerra Puro hermano mío Yo nadie confío Ultra credio Este buen tiene inmensos flow, hermano Este le da el corte Lo único que sigue Que nunca me ha gustado Del flow de este Es que de repente Tiende a cantar como muy chillón Tiende a cantar como un poquito chillón Pero le da el corte, hermano Las letras son del corte Salgo pa' la caja Y activo el modo guerra Puro hermano mío Yo nadie confío Ultra credio Con dos pinas me la engancho Dale el corte Te platico Te platico Con el mancho En la vez Y pa' tanto Te damos el rafajazo De nueve milímetros Serán todos los impactos Llámen al forense Que tiene un par de pega Que levante todos los cuerpos Que no quede ni una huella Con cerrarte ojos Estarás con las estrellas Hablo con la muerte Otra arma que cosecha Ellas en la vez Te van a casarte En una navara Te empieza a quedarte Tu familia ya no va a encontrarte Como los Z Te vamos a atrasarte Como los Z Como los Z Como los Z Te vamos a casarte Como los Z Este loquito igual Le da el corte, hermano Este loco le pone bueno Como los Z Como los Z Te vamos a casarte Charchetazo al tiro Nomás que hueá Ahora, ahora Charchetazo ¡Eso! Hermano mío Yo nadie confío Es peligroso Salgo de noche Pero el diablo activa Todos los metales Ya están caleta Llego a los paris Están todos asustados ¡Eso, hermano! Pa' que nombran pistolas Si le pego con las manos Con las puras manos Si después llaman al papi Pa' resolver el atajo A los pavos Los pobartes Salimos a casarte Muchos envidiosos Me quisieron apagarme El corte peligroso En la nave voy a casarte Unos ladronazos Los kilos voy a quitarte Una mexicana Lo que te vaya a encontrar Caminando Donde sea Donde los quienes se mire Ay, ahí te fuiste La suya Ah, hermano Te caíste ahí Bueno Una mexicana Lo que te vaya a encontrar Caminando Donde sea Donde los quienes se mire Ahí te fuiste La chucha, hermano Te enregaste Y te saliste De la pista Vaya a encontrar Caminando Donde sea Donde los quienes se mire Yo no ando Con la pera Me retoco Quien sea El peligro Ultra te vio Salgo pa' la calle Con el modo guerra Puro hermano mío Yo soy la idio Ultra te vio Salgo pa' la calle Con el modo guerra Puro hermano mío Yo soy la idio Ando con mi león Y somos puro abesa Puro atrevio Puro maldito culiao Andamos chantando La bandera Lo malvado Y andamos sonando Por to' la Axel Pero no extraño Y el que sabe Sabe puramente gana Ahora es breve Compró los pasajes Pa' Europa Lo que no me frontes Con ropa Y te paso por el pipa Tía Pa' tu ropa Puro va Esa loca Como que las voces Tienen un filtro Como que las voces No están así como natural Con el reverb Como que tienen un filtro Como un No sé Es como raro el filtro que tiene No sé Puro hermano mío Wow Wow Ultra atrevido Con los grises palestinos La música en la calle Siempre será mi destino Salud Hijo de puta Cotillaria El padrino Y a tu bitch La tengo mamando Atrás del cabrino No estamos halgados Este juguete Soquete No aguante conmigo No tengo suplente Lo eminro el tiro Lo invento Lo siete No aguante conmigo Tranquilo Le invento La boca Le quemo Como si yo fuera Un sobretensigera Vétense conmigo Aterte ¿Qué? La tengo mamando Atrás del cabrino No estamos halgados Este juguete Soquete No aguante conmigo Lo dejo suplente Lo eminro el tiro Lo invento Lo siete No aguante conmigo Tranquilo Le invento La boca Le quemo Como si yo fuera Un sobretensigera Vétense conmigo Aterte Hijo de puta Vendo pa' que me respete Me quieren matar Y me persiguen Envidian el corazón del hombre Ando con acá Y machete Mano Temen Pa' que carajo Hablan si temen Si saco la pistola Lo veré correr Si la saco ahora Todos juntos van a caer Ultra Atrevió Salgo pa' la calle Ativo el modo Guerra Puro Hermano mío Yo nadie confío Ultra Atrevió Salgo pa' la calle Ativo el modo De la cura Hermano mío Yo nadie confío Baby Juanfe El peligroso Pa' que jepa Ey Axel el boss Estamos matando Axel el boss en la casa Lo antena Los peligrosos Yo freando Con el J MJ De Platinboy Qué paja Mi hermano Qué terrible Simple films en la casa Maldita sea Oh hermano Se la mandaron Huevón Se la mandaron Todo el corte Esta va a ser la reacción Maldita más larga Del mundo Bueno hermano Se merecen un aplauso Los cabros hermano Le dieron todo el corte Todo el calling Y todo el flow Hermano Le dieron todo el corte Ahí tienen Pequeñísimos Pequeñísimos Detalles hermano Pero Nada que se pueda Que no se pueda mejorar Por mano ¿O no? Ya Para no ser la más larga Hermano Nos vamos Voy a dejar el video Aquí abajo en la descripción Para que vayan Le dejen su like Hermanos Se suscriban al canal Le den el corte Con los cabros Apoyen Que esta guaya No es para ver Las video reacciones Nomás Es para ir Y dejarle su like A los cabros Darle el corte Con todos los cabros Y eso mi gente Nos vamos Nos fuimos Nos largamos No olviden suscribirse Al canal Cesar Music Ahí en Youtube Se suscriben Le dan el corte Ahí Se activan la campanita Y no se pierden Ninguna video reacción Hermano Y me dejan su like Bueno Ya Y en Instagram Igual hermano Me pueden seguir Como Cesar Music Le dan el corte Ahí Me siguen Si son artistas Me hablan Nomás Hermano Tengo un tema Ya Ahí Ya Eso Te lo dijo Cesar Music Que la casa Perro Una vez más Nos vemos Hasta la próxima Show Show Poo 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 ¡Gracias!